¿Cuántas personas equivocadamente buscan una vida fácil haciéndose víctimas? Es un peligro, ¿no? Porque vos aprovechas una realidad que no cayó bien o una situación que te perjudicó o alguna situación que te complicó la vida. La mejor forma es poner la cara a resolver las cosas. Porque cuando uno hace víctima, los demás te tratan con mucha lástima, es verdad. Quieren ayudarte, quieren levantar tu ánimo, quieren resolver sus problemas, te da cariño, te afecta todo lo que necesitan para resolver tu problema. Pero si vos disfrutas la vida siendo víctima, te complica las cosas. En el principio te va a parecer que estás durmiendo sobre un colchón de plumas, un colchón suave, bárbaro, porque todo el mundo te da lo que nunca imaginaba en tu vida o nunca sabía ganar de otra forma. Ahora, ¿qué pasa? Pasando el tiempo, todo el mundo cansa de su forma de ser víctima. Todo el día llorando, todo el día cama, todo el día buscando a alguien que te cocine, a alguien que te lave, a alguien que te bañe. No hay persona que esté todo el tiempo para cuidarte como un ser humano único que existe en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Llegando un tiempo, tu colchón cambia. Un colchón con durezas, un colchón doblado, pozos, porque vos estabas durmiendo todo el tiempo con tu vida. Por eso es importante, nunca mendigar la vida. Si necesita realmente, si nosotros somos víctimas de alguna realidad, busquemos ayuda, está bien, pero no para llorar toda la eternidad. Busquemos justamente para no ser más víctimas, levantar la cabeza y vivir una vida digna. Es importante. Si no, ¿qué pasa? Todo el mundo te da lástima y termina tu vida, ahí sí, con una víctima condenada para un infierno de la vida. Por eso, cuando hay problemas pedimos ayuda, pero nunca dormimos con esta comodidad de siendo víctimas en la vida. Ojo, es un defecto muy grande de muchos, porque uno se siente fácil, porque alguien cocina, alguien te ha de comer, alguien te baña, cuando te da cuenta, vos sos un ser humano abandonado, rechazado por muchos, por su falsedad de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, su reino, agarce tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danoslo en nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación, liberarnos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre.